Durante muchos siglos, las potencias extranjeras han asolado el África Negra en busca de mano de obra esclava. También las plantaciones y manas de América fueron trabajadas por mano de obra esclava procedente de África. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Engase the world! ¡Engase the militarism! ¡Engase the world! ¡Engase the world! ¡Singin happy songs with his guitar! ¡Song with his guitar! ¡Anakin! ¡Es just a begin of freedom! ¡Freedom! ¡Es just a begin of! ¡Just a begin of! ¡Just a begin of peace! ¡He do da best he can! ¡Song with his guitar! ¡His name is Marihuana Man! ¡Marihuana Man! ¡Marihuana Man! ¡Marihuana Man! ¡Ya woman! ¡Van por la calle llorando! ¡Since 1999! ¡Hasta 2009! ¡Se no existe! ¡No puedo morir! ¡ only there! ¡Inoriad. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo pro莫! ¡No puedo Area! ¡No puedo Señor! ¡No puedo酷 anything! ¡Ya puedo tener! ¡A kono tu poder! Música Anarchy is just the beginning of freedom Freedom is just the beginning of peace He's doing the best he came For you never cried, darling His name is Marijuana Man Marijuana Man Marijuana Man Marijuana Man Van por la calle llorando Marijuana Man Marijuana Man Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, mamá, Teresa, hola Hola, baby, Sophie, hola Si a su mamá, si a su En nuestra dimension El humo pasa por el cielo Míralo ya, míralo, míralo ya El humo pasa por el cielo Si tres еть la forma Agarse. 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 Quarta. 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 Quinta. Quinta. ¡Seguro que se acabó! ¡Oye! 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 ¿Qué pasó por la calle? ¡Seguro que se acabó! ¡Oye!